¡Hey raza! ¿Qué ondas? Ahora es el gran día de la inauguración del skate park Las Grúas Costa Rica. Estamos aquí a un costado del parque Las Rivera para irnos a disfrutar de este hermoso regalo que nos da Divemetz, Fairtrade y la sindicatura de Costa Rica. ¡Vamos a divertirnos! Para mí el skateboarding representa como cierta libertad, expresión, juventud, fuerza, ganas, ¿no? Ganas de salir adelante, te caes, te levantas y haces lo mejor que puedes para lograr tus objetivos. Es una ideología de seguir adelante y de respeto a ti, a tu patineta y a los demás. Para mí eso es. ¿Qué chavos? ¿Ya están listos para conocer el nuevo skate park en Costa Rica? ¡Vámonos! El nombre de todos mis compañeros trabajadores de cada área de trabajo de Divemetz. Tengo el gran honor de inaugurar uno de los muchos proyectos que tiene Fairtrade como la rehabilitación de parques. A la empresa Divemetz, Fairtrade, que hizo posible este sueño para los jóvenes para impulsar el deporte. Este es el inicio de algo más grande. Es el primer paso para el skate park porque sigue pensar en grande, pensar en las Olimpiadas. Ojalá y salga alguien de aquí y tengamos algún deportista que podamos apoyar para que vayan a las Olimpiadas. Una, dos, tres. ¡Vámonos! 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 Para nosotros es importante tener infraestructura para poder llevar atletas a un nivel olímpico. Es un skatepark que es para todos y al final el skatepark y el skate es algo que para nosotros siempre ha sido un estilo de vida. Y pues bueno, estamos súper contentos de que esto se haya logrado por parte de Divemex, de Cristian, de Luis de Saracho y de mi socio Fabián Ruiz, que somos de la escuela Skate Doll School. Muchas gracias Divemex, Skate Doll School. Gracias. Por todo. Soy Césbet, me la pasé muy bien hoy. Gané mi primer concurso de principiantes en primer lugar. Me pareció muy bien este skatepark. Se me hace muy bueno que empresas como Divemex apoyen esta causa de patinadores como nosotros. Y que este skatepark que hicieron está muy bien. Se patina muy bien, la verdad me gustó mucho. Gracias Divemex y Fairtrade. Y en primer lugar, Sofía. Y el ganador es Álvaro. Álvaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!